Miquel Aramburu llegó con 13 años a las categorías inferiores de la Real. En la temporada 96-97 comenzó a jugar en el filial y esa misma campaña recibió la llamada del primer equipo. Debutó el 22 de junio del 97 de la mano de Javo Irureta ante el Logroñés. Poco a poco en las Peitiarras se fue consolidando y se ganó una plaza fija en el 11 de la Real. Ha vivido momentos tristes y también alegres en el club Churiurdín. En la temporada 2002-2003 el equipo fue subcampeón de Liga y logró el billete para disputar la Champions. Aunque más tarde vinieron tiempos complicados. La dura entrada de Oriol, el jugador del Racing, le provocó una grave lesión de rodilla que le tuvo alejado de los terrenos de juego durante siete meses en 2005. El descenso de la Real en 2007 también supuso un duro golpe. Tras luchar durante tres años, celebró por todo lo alto junto a sus compañeros el ascenso a primera. Entonces también quedó patente su carácter introvertido y su sencillez. Siempre ha tenido presentes a los aficionados y nunca ha antepuesto sus intereses a los del conjunto. Ahora mismo queda en un muy segundo plano porque al final lo que importa es el equipo. 16 entrenadores y más de 400 partidos con la Real. Esos datos le han otorgado el privilegio de pasar a formar parte del selecto club de Gorris, La Rañaga, Zamora, Arconada y Fuentes. Con la humildad que le caracteriza, el capitán, que ha sido un símbolo de la Real en los últimos años, ha anunciado su adiós.